Música Estamos en un lugar prohibido, busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, que mi cuerpo nos hace esperar Te miro, y me interesa, te pregunto en que piensas, como vas a sentir en mi En vez de que te sueltas el pelo, mirándome al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo, y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí, que no imaginé Que la fe de silencio entregué mi amor, hacia ti Música Estamos en un lugar prohibido, busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, que mi cuerpo nos hace esperar Te miro, y me interesa, te pregunto en que piensas, como vas a sentir en mi En vez de que te sueltas el pelo, mirándome al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo, y un semblante hermoso Me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí, que no imaginé Que la fe de silencio entregué mi amor, hacia ti Música 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 Música